¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Aborsteño! ¡Bravo, bravísimo, bravo! ¡Muy buenas noches! ¡Muy bien Beto! ¡Muy bien Beto! ¡Salió bárbaro ese musical! ¡Salió bárbaro ese musical! ¡Muy bien Beto! ¡Vamos con la salta! ¡Tenemos que llegar bien al gran desafío! ¡Lo representas así! Están hablando mis abogados ¡Para! ¡No te entregues así nomás! ¡Para! 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 ¡No! ¡Este se va! ¡No me importa nada! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Podemos hacer un hashtag ¡Saquen a Nacha y Solita! ¡No! ¡Provocadores! ¡Somos provocadores! ¡No! ¡Solita no! ¡Solita buena! ¡No! ¡Solita no! ¡No! ¡No! Bueno, vamos a poner el informe Sí Está el video para aprender salsa Señora que me cerró de todo ¡Ja! A nuestro querido A los dolores de parto que le hizo sentir la implacable Nacha Guevara a la pobrecita de Cintia Fernández y su bailarín En un ratito ¡No! ¡Señorita! ¡哦! ¡No! No me pongan música, sacamos la música, sacamos la música. Chicos, aprecio lo que hicieron, pero no fue perfecto como ustedes soñaban, pero eso pasa también, y no es para rasgarse las vestiduras ni enojarse. No, pero tampoco para un 5, porque la verdad es para pasar el esfuerzo. No me gustan los puntajes de mis compañeros y no me gustan las personas que discuten con el jurado los puntajes. Ustedes están para hacerlo y nosotros estamos para puntuarlo. Y esto te baja un punto. ¿Tu punto es qué? Sí, creo que la chucha está. Señores, el voto de Nacha es la cucha de su madre. Yo entiendo, igual esto no es una diplomacia, de que porque no me gusta algo yo te bajo un puntaje. Así como estoy hablando, el año pasado me hiciste callar, hoy escúchame lo devolución que yo te voy a dar. Saca un bate desde ahí. Lo que se pide nada más es una línea de coherencia y de respeto por el trabajo que se está haciendo. Dignifica al trabajador de un país hermano. Estamos, porque para nosotros también lo que podríamos hacer es venir. Gabo, Gabo, ¿quién sos? Él va a la larga. ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué es lo que me pasa? Espera, 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 un momento. ¿Cómo me vas a decir a mí quién soy? Soy una persona que busca ingresar. No, no te voy a permitir, no te voy a permitir que vos también me digas. ¿Quién sos para pedir coherencia a los demás? ¿Cuál es la coherencia de tu vida? ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? Por favor, ubicate, pendejo. Ubicate, pendejo. No, 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 no. Y Beto, ¿qué me contás? Mejor por qué no te quedás en el mall de acá en casita lidiando nada más que con la Chiru cuando se distrae con el celular o Dalesa disfrazado de Minion. Gran parte de culo de Tinelli a mí, viste, no me cae bien. Tomá pa' vos. Algunas cosas que vi de Nacha Guevara, de Solita Silveira, sobre todo, a quien siempre quise tanto. ¡Qué rico! Y a veces cierto maltrato para el participante, ¿no? A mí no me van a venir a maltratar. Vení, vení, que estoy más loco que vos, ¿qué crees vos? Ubicate, pendejo. Creo que tu vulgaridad te condena. Y no hace falta aclararte nada. Sos deplorable. Sos deplorable. Soy quien soy. Estoy orgullosa de mi vida, de las actitudes que he tomado, del exilio que he pagado por decir mis opiniones. ¿Qué tiene que ver? Y de una conducta que ojalá tengas en tu vida. Y si tiene suerte Beto y zafa de Nacha, igual va a tener que bancarse las etílicas intervenciones de Solita Silveira. Seguro lo llama Gacela en lugar de Cacela y terminan hablando de Antílopes y otros mamíferos veloces. Arreglemos con Polines y Bebrito. Pero sabés que me mando un mensaguito, muchachos, ustedes, amigos. Entre colega, no van a picar el pozo. Gracias a la vid. ¿Cuántos son? Cinco. De cinco tengo tres. Cinco, no, y el conductor. ¿El conductor? Me va, ¿qué? Te va, comidá. Eto Medina, profesión, olfa de Marcelo. ¿Qué hacemos con Nacha? ¿Y Solita? Solita. Solita es amiga, Moria también. ¿Usted lo quiere? Yo le recito entero todos los discursos de Mónica Algarapá. Eso fue hace 45 años. Además tiene muchas R's. Reencuentro. ¿Lo vas a crear? Yo odio las R's. ¿Incluso la de Roland? Ah, fíjate que no me he dado cuenta de tu R's. Eso quiere decir que estuve muy enamorada. La primer pareja salvada es... ¡Martín Campolombo! ¡Campolombo! ¡Campolombo! ¿Quién es este tipo? El jurado ha tomado, ha tomado, ha tomado, ha tomado ya una decisión. Ha sido... ¿Cómo? Sí, ha tomado, ha tomado, ha tomado muy dividida, señor. Con muchas diferencias. ¿Qué me decía, Moria? Ha tomado la señora, no sé si decisión. Le gustaba el... El chupi. ¡Quinti! A Campi le dijo... Bueno, Campolombo le dijo que es superior. ¡Campilombo! A mí no saben que es Campilombo. ¡Por favor! ¡Agua mineral para la señora! ¡Agua! ¡Quinti! ¡La próxima pareja salvada es la pareja de... ¡DIS! Se olvidó, chica. ¿Se olvidó? De todos modos, tranquila, doña. Que el hombre va muy bien plantado para enfrentarse con el jurado y lo que se dice desarmado no lo van a agarrar. A mí me dice Nacha Guevara, no me gusta que me hagas esa morisqueta. Le digo, esto no es una morisqueta, esta es la cara que pongo cuando veo a alguien desagrada. ¡Ubicaste, pendejo! ¿Qué tenés? ¿Un cero? ¿Vas a sacar el cero? ¿Vas a ser un papelón? Si sacas el cero por esto, es un papelón, querida. ¡Toría, no te puntuó! ¡Fredá un poco! Es un archivo de algunas cosas de Nacha Guevara. ¡Sale bien! De cuando decía me gusta ser mujer. Vamos a abrir la boca. Los labios hacia adentro. ¡Hacia un pete y yo! Contamos cinco. Relax. Repetí conmigo. Es gruesa y rugosa. Es gruesa y rugosa. Estamos borrando esas arruguitas. Es flojo. Una vez más, chicas. Ahí está. Había que comer todo de riquísimo. ¡Ay, qué fea que me puse! Hacen unos petes que te dejan los ojos... ¡Vieja barracha! ¡No! ¡Consolita, no! No, le estoy hablando acá a una... Rosa. Es verdad que cuando termina su alegato, Solita Silvega dice... ¡Mi plata no vale! ¡Basta! ¡No! 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 ¡No te lo voy a pagar! ¡No te lo voy a pagar! Es verdad. Nacha Guevara, la verdad, tiene un currículum artístico, político. De cuando se fue de país, de cuando se presentó como diputada. Testimonial. Ah, nunca se presentó. No se presentó. Se dice que muchas veces la gente lo que no quiere a veces lo imita. Borracha. No, no, a veces lo que no quiere lo imita. En el caso de Nacha, como le habló a Gabo Santibara, como le habló a Gabo Santibara, dice, no, porque yo estuve en el exilio. Si fuera gobierno, lo exiliaría a Gabo Santibara. Me parece muy facho. Ya no lo había pensado. Muy facho lo que dice. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo la señora. No, no, más respeto. Había que aplicarle correctivo a este muchacho, y ellos hicieron una performance muy jugada, pero no le salió bien. Lo que pasa es que no estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Estaban indignados porque a Samit le pusieron un 10. Pero tiene que ver, ellos son una de las parejas más virtuosas del certamen. Edith, había un chico. Y la verdad es que parecían dos monzas colgando. Edith, había un chico que canta en el subte, que cantó muy bien, que lo maltrataron. ¿Qué culpa tenía este chico? ¿Había necesidad de maltratarlo? Era el mismo caso, venida, mirá a su mano. Le levanté la buena doctora que te conocía. ¿Te acordás cuando la producción venía al principio? Venía a móvil, no te iba a móvil. No te burlas de mí. Es la mejor malvada de la televisión. Es la mejor. Sí, es la mejor. Es mala, mala, mala. Me gusta ser mujer. Ahora va a ser me gusta ser HDP. Ahí te veíamos cuando era más grande que ahora. ¿Viste? Twitter. Twitter. Saquen a Nachi solita. Beto, llévate los guantes de box por la duda y ubicá a la señora, ofrecerle unos tragos y listos. No. ¿Cómo se le va a golpear a una persona? No. Cuando una mujer te canta las cuarenta como hizo Nacha, se estira para atrás y se abanica. Es desafiante. ¿Qué quiere decir? ¿Son los guantes o la bebida? No podés golpear a una señora, a una mujer menos tomada. No. Pero hay que aceptar el diálogo, Beto. Y ella está diciendo cállese la boca. Pero ¿cómo dialogás con alguien que te canta las cuarenta y se abanica? Por no aceptar el diálogo se fue al exilio. Pero es el curado. Meclar el exilio con el bailando hablo muy mal de eso. Exacto. Totalmente. No te canta el exilio. Escucheme eso. Esto es un shock. No, pero saquemos ese hashtag. No saquemos a nadie de ningún lado. Sí, hay que sacarlo. No hay que dejarse el laburo a nadie. Sí. ¿Qué es el laburo? No, le damos que haga nuestra cosa. Vos no tenés que... Si vas, no vayas a objetar lo que te digan, las marcaciones que te hagan. Porque si te dicen que sos un patadura... Yo soy conductor. Mi dignidad no la va a atropellar cualquier chirusa. ¿Vos estuviste exiliado? Ya que Nacha y Solita, rájenlas a las dos porque si yo estoy hablando no quiero que sufra... Olvidaste, Emir. Este es pariente del turco. Este lo trajeron para ser hinchada del turco. ¿Vos estuviste exiliado o no, no? ¿Eh? ¿Estuviste exiliado? Sí, voy a estar exiliado. Yo era chiquita. ¿Viste que es mucho cincuentón con chicas de 20? Se está dando vuelta a la taba. Yo les avisé hace mucho. Están de 50 con muchachos de 22, 23 y duran. Y son muy felices. ¿Viste? No son... ¿Qué es eso? No son... Bueno, viste, un sex toy. No, se van a convivir. Una pareja. Si el pibe tiene su laburo, mantiene parte de la economía. Todas son... Andá preparándote... Sí, amor. Escúchame, ¿cómo ven este fenómeno nuevo? Me encanta. Perfecto. A todas les encanta... No, no, no. El amor no tiene edad. A todas les encanta si les toca a ellas ser parte de la pareja. No ser suegra. Ninguna querría ser suegra. Ninguna probaría ser suegra de una situación así. Yo tengo hijas mujeres. ¡Hace un gol, besito, amargo! Que Martín el día de mañana me venga con los más chicos. No, no, no. Yo, para una mujer de 40, ya soy grande. Sí. Muy grande, porque... Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Hay que decirlo, viejo. Es verdad. Estamos retirados. Jubilados. Este es un fenómeno que nos lleva por delante. Mirá Sacone. Cuánto le lleva. No importa cuánto le lleva. No importa. Sabemos que es más grande. Nada más. Vamos juntos. Este es el informe. A ver qué les parece. Hace rato que Viviana Sacone, protagonista del nuevo éxito de Canal 9, Milagros en Campaña, viene sacudiendo las rotativas con la noticia de que se está morfando un pebete, ¿vió, doña? Y lejos de sufrir por el inevitable, ¿qué dirán? La talentosa actriz que a propósito está más buena que las vacaciones en un All Inclusive, lo disfruta sin culpas. Y a juzgar por la imborrable sonrisa que tiene dibujada en el rostro, parece que el pibe se comporta como todo un hombrecito, che. ¿Estás enamorada? Sí. Sí. Sí, estoy muy feliz. Soy muy feliz. El hecho de que sea un pibe bastante más joven, ¿sabes qué fue noticia? ¿Te sorprendió vos misma? Verte enganchada con un chico que tiene no sé cuántos años menos. Muchos años menos, sí. Típico, sí. ¿Estás perdido? Tengo un poco de escote. ¿Una única mujer? Hace 18 años. Sí, me sorprendió. No era algo que la verdad le hubiese pensado de antemano, bueno, pero sucedió. Este... Y me lo permití. Me lo permití también después de muchas experiencias negativas y fallidas con gente adulta. Escuchen y aprendan. Con los más grandes no te había ido tan bien. No. ¿Cómo te fue con...? Como está yendo. En definitiva, la vida es este... No hay garantías, ¿no? A veces cuando yo hablo con gente... Bueno, hay mucha gente igual que está en situaciones así, en pareja con personas con diferencia de edad y que le va muy bien hace muchísimo tiempo, digamos. Dicen que Mauro Icardi está lesionado. ¡No! Que quedó lesionado después de las vacaciones románticas de luna de miel en Brasil. Dicen los que saben que posee una inflamación causada por activación repetida y traumatizante en la zona de la ingle. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Dicen que fueron 15 veces en un mismo día. Viste como somos nosotros. Pero uno de los temores que por ahí surgen o los planteos es, pero ¿cuánto puede durar? ¿Cuál es la garantía? Y en realidad a mí la vida me ha enseñado que no hay garantías de nada. La vida es una sola, mami. Hay que disfrutarla, hay que divertirse. En casi todos los terrenos de la vida, yo hace mucho tiempo que trato de pararme y vivir con la conciencia muy en el presente, muy en el hoy. Y es para mí la mejor receta. Es como mejor me va, como mejor me siento. Andá a bailar abajo de la lluvia. ¿Qué te importa un peinado? ¿Qué te costó más? ¿Asumir que te estabas enamorando de alguien bastante más joven que vos o contárselo el mundo? No, asumirlo yo. ¿Asumirlo vos? Sí, sí, sí. No, no me interesó nunca demasiado lo que digan. No, desde siempre, digamos. La verdad es que, sí, desde muy joven entendí que la gente habla mucho y habla por hablar. ¿Qué te da la sensación, como a mí, que si un tipo grande sale con una pendeja... ¡Tengo aval! ¡Tengo aval! Está asumido y no es tema la cuestión de la edad, sino, bueno, su romance y si es un tipo conocido, ¿no? Y que en tu caso, al ser la mujer más grande, sí fue tema la edad. ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto, equivale a cuántos árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno... ¡Basta! Que hay como una mirada. Pero no es una sensación, es un hueso. Yo creo que es así. La vida es así. Miguel Ángel Solá, un actor que admite muchísimo y está casado de una hija con una mujer 34 años menor. Una mujer muy joven. Y esta no fue tema en ningún lado. O sea, nadie dijo, oh... Es verdad. Leí por ahí que una vez dijiste que el buen sexo alarga la vida. Y así, y así, como cortando fetas. A jugar con lo que estás viviendo últimamente. ¿Pasás los 100, los 110? Me encantaría llegar hasta los 130, ¿por qué no? Estás para los 130, ¿no? Que no termine nunca esta fiesta. ¿Cómo se siente en este momento, Delfa? Bien, querido, bien, me siento, sí. Está cambiado. Sí, bien, querido. ¿Está contenta? Sí, sí, contenta, querido. Sí, sí, doña, ya sé lo que estás pensando. Nosotros no somos la excepción. Y en nuestro panel también contamos con una experimentada dama a la que cada vez se le notan más los colmillos cuando olfatea carne tierna. Yo tengo a alguien que te quiero presentar. Traelo, no te preocupes. Es un sobrino que es un poquito inexperimentado. O sea, no está mucho en la onda así del quilombo de la discoteca. Sobrino, no sé si es. Sí, en una especie. Sobrino da para sospechar. Ya, era. Hola. Baile conmigo. Vamos a estar. Baile conmigo. Ahí. Me da miedo. Me da miedo. ¿Cómo te va a dar miedo? No, yo, mi mamá no me deja salir de noche. La verdad no sale un poquito. ¿Pero qué sos el guitarrista de ACDC con los pantalones cortos? ¿Querés probar, papi, un poquito de lo que no te vas a dar? No, me hecha gracia. Recién acabo de pedir una chocolatada. Mirá, papi, mirá. Ahí está. Te va a gustar. ¿Eh? ¡Oh! ¡Ah! ¿Te gusta la música? ¿Qué música escuchás? Me gusta mucho a Justin Bieber, me encanta la música. Justin Bieber te gusta. Guapo, ¿alguna vez en tu vida le diste un beso en la boca a una chica? No, a una chica no. A mi gata, sí. Igual tiene a la historia. ¡A tu gata! ¿Te gustaría probar, papi, conmigo? Esta mujer me está diciendo cosas raras. Roberto, ¿por acá? No, que te dejo acá para que crezcas de una bendita vez. Por favor, tíro mi nombre de huevo. Vení, papi. Viníte conmigo. ¡Añi, ahí! ¡Abuen! ¡Abuen! ¿Qué esprisa? Muy bien, Ani Actual. ¡Se escuchó la panelí! Tema vigente, tema candente, tema actual. Muy bien, Ani. ¿Viste? Muy bien, Ani. Es periodismo puro. Pero no. ¡Qué caradura, por favor! Así como se dice que la mujer, cuando se termina el matrimonio, si él está con una mucho más joven, a ella le da especial bronca. Sí. Le pregunto a Gastón, Marito. Al varón le pasa exactamente lo mismo. Si se separan y se entera que ella está con un péndex lindo, atlético, facherito. El hombre lo padre le da... No. La tenés que... ¡No! 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 No se supone nada. No, yo me siento... Sí, vos salís corriendo a competir. Salís corriendo a competir. No te gusta un pendejo ocupando tu lugar. No. Marito. No, ya no es mi lugar, así que no hay problema. ¡No! 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 Vamos a decirlo, bien atendida, ¿viste que se dice? Sí. Está más tranquila, ¿no? Dicen que el hombre... No hace caso a Nancy Paso, por ejemplo... Es un problema. No es otra. Lo ve jovencito y la sigue volviendo locura. Ponele que dejamos a un rey. También que cuando se puso de moda el hombre grande y la mujer chica, siempre decían que el hombre tiene la edad de la mujer que lo acompañe. ¿Cómo que los rejuvenece? Y acá sería al revés. Mirá cómo está Mercedes Nora. Bueno, entonces la mujer... No, no es Mercedes Nora. Viviana Sacone. Viviana Sacone. Este... El día de hoy, dice... ¿Cuál es mi... Cuando acá vino el odio. Estaba divino. ¿Cuál es tu receta? Vivir el odio. El odio. El odio. Sí. El odio. ¿Se escuchó? Ya nos atascamos. Yo le digo, ¿hasta qué hora tenés? Chicos, chiquitos, de secundaria, que están terminando de secundaria. Secundaria. No, no, no. Facultad. Acá estamos. Jóven argentino. Si tienes entre 18 y 25 años... Acá estamos. Vene. Es la hija de esa edad. A ver la felicidad que te puede dar esta veterana. Sí, arriba. El responsable de la muerte de la hija de Tití deberá purgar cinco años y medio en la cárcel. Esto se supo hoy y en medio de un dolor que no lo va a abandonar nunca por Tití. Fue una alegría y él lo contó así. La justicia existe, carajo. Este es un tuit que lanzó Tití Fernández cuando se enteró concretamente de que la persona que había generado la muerte de su hija allá en Brasil fue condenado a más de cinco años de prisión. La justicia existe, carajo. Condenaron al asesino de Sole. Gracias, juez Adelardo. Gracias a todos los que nos ayudaron a conseguirla. Y la mejor noticia de los últimos años de mi vida, después de la feor, el año pasado está la mejor. Recién me acaban de llamar hace 20 minutos de Mariano Guida, que es un cónsul de la Embajada Argentina en Belo Horizonte, que les tengo que agradecer con el alma a ellos, porque lo que han trabajado estos tipos codo a codo conmigo no se puede creer. Bueno, me llamó para decirme que el juez Adelardo había dictado la sentencia, que son cinco años y tres meses, que ya había pedido la detención de este asesino, y bueno, estamos muy felices. Nunca más vamos a tener a Sole, pero por lo menos luchamos para algo y lo conseguimos. ¿Qué sentís en este momento? Alivio. ¿Sabes por qué siento alivio? Porque yo sufrí por mí, por mi hija, pero mucho por mi señora. Mi señora era muy amiga de mi hija. Y cuando le fui a dar la noticia, recién nos dimos un abrazo que hacía 20 años no nos dábamos. Sentimos un gran alivio, es un día de... es terrible, porque es una sensación de dolor y felicidad que no se puede creer. Yo lo dije siempre y lo voy a repetir toda la vida. Media hora, un día, diez años, cadena perpetua, me importa tres carajos. Yo quería justicia para mi hija, porque mi pobre hija se murió en un accidente cuando estaba viniendo a verme a mí a Belo Horizonte. Entonces, que este hijo de puta pague lo que tenga que pagar, un ratito, aunque sea, pero que pague. Bueno, Titi, te acompañamos, por supuesto. En este momento que es un alivio a un dolor con el que ya se acostumbró y se va a acostumbrar a vivir, a que lo acompañe siempre, pero por lo menos, como dice el gráfico, como dice Titi, se hizo justicia. Y también es para detenerse medio minuto, porque esto es tema recurrente, lo hablamos, estamos aburridos de hablarlo en la radio, como países vecinos. Ya sabemos, incluso hay argentinos que han cumplido pena de prisión por un accidente en el que fueron imprudentes y provocaron la muerte de hoy. En Uruguay. En Uruguay es durísimo. En este caso, Brasil. Ni hablar de países donde la legislación pena hasta un ciclista que atropella. El ciclista tiene que sacar seguro de responsabilidad civil. Sí, países donde hay tolerancia cero a alcohol para manejar, que acá nos resistimos, no sé por qué. Digo, para nuestros legisladores, que en algún momento lo piensen. Dice acá, países que están al lado nuestro, parece que son más ejemplares a la verdad. Y celebremos que se hizo justicia con soledad, pero mantengamos el pedido de justicia por Jorge López. Hoy lo respetó a Titi eso. Sí, también. Dijo, ahora vamos por el topo. Bien. Titi, un gran abrazo. Uno de los tipos más queridos en el ámbito. No solo del fútbol. Cuarenta años con el periodismo. Un grande, Titi. Te queremos mucho. Bueno, el secreto para renovarte cada día, ¿no? Acá lo tenés. La almohada. Falta el colchón que no... Colchón es canon, colchón es canon. Solo con canon me duermo yo. Porque con canon yo me renuevo. Canon, canon es mi colchón. Bien. Por si alguien no lo sabe, Bolivia no tiene salida al mar. Y es una eterna pelea que viene dando porque además tiene que ver con viejos litigios, limítrofes. Chile es un gran tema. Al creativo que se le ocurrió esta publicidad, provocadora es. Si querían que se hable, se habló. Pero se llegó a hablar durante el día, incluso a nivel diplomático, a nivel gobiernos. Porque el gobierno boliviano le reclamó al gobierno chileno que saquen esto de la pantalla. Tiene que ver con la publicidad de una empresa telefónica, con la que además se puede navegar por internet y dice, no podés navegar una explícita cargada. Incluso se supone que alguien personifica a Evo Morales por su pareja de físico. Mira, está escandalizado Bolivia por él. Tal como nos tienen acostumbrados, nuestros entrañables hermanos chilenos volvieron a dar la nota con otro de sus chistes de mal gusto. Nos referimos a un simpático comerciano en el que se burlan del pueblo boliviano por no tener salida al mar. ¡Ah! Lo que se dice un verdadero encanto de persona, los chilotes estos. Hay una empresa chilena de comunicaciones que parodia a Evo Morales como en una, supongo, una conversación telefónica demandando la salida al mar. Un tema, ya saben ustedes, tan sensible para los bolivianos. El gobierno boliviano ya le voló la queja al gobierno chileno por esa publicidad. Que ya aparentemente repercute en Bolivia y los indigna. Y sí. Mandatario. Sí, decime. Acuérdese de lo que ensayamos. Sí, sí. Y no lleve la zampoña. Oh. No somos chilenos, queremos saber qué es lo que espera usted de proceso. Escuchame, escuchame. Ustedes no son prensa chilena. Ustedes son agentes de inteligencia del Estado de Chile. Si tú tampoco puedes navegar como quieres, hablemos de transferencia de datos. Púrtate WOM y mejora tu experiencia de navegación. Ustedes no son prensa chilena. Son agentes de inteligencia de Chile. Ustedes no pueden navegar como uno que usted usa. Tú tampoco puedes navegar como quieres. Hablemos de transferencia de datos. Púrtate WOM y mejora tu experiencia de navegación. No, la van a tener que recidar. Una locura. No sé a quién se le ocurre. Es una provocación. Es una provocación. Ay, bueno, para, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. Algunos lo criticaron, Manuel, a Evo Morales porque le dijeron, bueno, no tiene sentido el humor. Él no tomó a bien esta parodia, ¿no? Pero obvio. No, pero está enmarcada dentro de un contexto político después de la presentación de Bolivia ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, reclamándole a Chile una salida al mar sobre qué perdió después de la guerra del Pacífico. Agua. ¿Qué fue exactamente lo que dijeron los locos de humor que molestó tanto en el país altiplánico? Dijeron una cosa súper cómoda, pequeña. No, dijeron, vamos a regar. Si Bolivia quiere mar, vamos a darle, pero en Punta Arenas, para que caminen. Para que caminen. Pero, no, pero realmente dijeron una cosa muy pequeña. Realmente dijeron una cosa muy pequeña. ¿Y ahora le van a dar el mar a Bolivia? ¿Le van a dar? Sí, pero por Punta Arenas. Sí. Sí, vos si quieren agua, que caminen, por favor. Esto es gracioso. Lo que pasa es que es un tema muy espinoso para los bolivianos. Es decir, que es calar una cosa. Bolivia tiene ese problema. Para Chile ya no hay ningún problema. Para ellos está el caso terminado. Quizá la separación de la imponente cordillera de los Andes será la que nos lleva a no entender un humor que abusa del racismo, el clasismo y el muy mal gusto. Entre el resto de los hermanos latinoamericanos, donde obviamente no podía faltar el aparato este que se hace pasar por periodista. Un tal Bombayet, ¿se acuerda, doña? Los estudios muestran que efectivamente Chile es un país clasista y racista. Esta es una producción de Chilevisión, un canal de Chile, que tuvo que cancelar este reality por un escándalo de discriminación. Efectivamente Chile es un país clasista y racista. Resulta que la presentadora de televisión en el programa de Chile se burló abiertamente de la comunidad indígena, los indígenas Bora. En minutos vamos a tener un contacto con un Bora de verdad en vivo y en directo aquí. Pero lo que no es mentira, lo que es real y no ha salido todavía es que están todos llenos de piojos. Que están todos llenos de piojos. Y puede haber más. Vamos con la representante de la cafetera, la colombiana. ¡Café! ¡Café con manichas! E incluso me dieron los precios de cómo tengo que vender el café acá en Chile. ¿Cómo es? 50 a la hora, 30 a la media, 15 el momento y 10 la probadita. Colombia no es de narcotraficantes, Colombia no es de sola prostitución. Los estudios muestran que efectivamente Chile es un país clasista y racista. Y puede haber más. Por favor lee lo que dice un judío que dice un judío que trabaje un f***. Gracias a la plata del padre. Digo heeeey, quiero saber. Feísima la actitud. Después a no quejarse cuando algún desubicado sale diciendo que el mapa de Chile parece una tirita de asado, ¿eh? ¿Qué necesidad hay de andar haciéndole mala prensa a la tira de asado? Si tú tampoco puedes navegar como quieres, hablemos de transferencia de datos. Pórtate WOM y mejora tu experiencia de navegación. Terrible, terrible, descarnado. No, para eso fue tigre. No, no, tigre, claro. Ni lo registran, no lo tienen. Por supuesto la dos copas del mundo que, digo, no quiero mezclar la patria, los próceres y el fútbol, pero digo, tiene que ver también con cierta cultura popular. O sea, los dos mundiales que ganó Argentina fue gracias a la droga. Claro. O sea, Martín, que es un tipo que anduvo a caballo. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que uno entendería este humor de parte de los chilenos si ellos se rieran de cuando se los carga a ellos con cualquier situación que muchas veces tampoco estamos de acuerdo por más que la hagamos nosotros o que la hagan algunos compatriotas nuestros. Ahora, pegan el grito en el cielo cuando se hacen comentarios referidos a algunas situaciones que para ellos no son las ideales, pegan el grito en el cielo y después salen corriendo a hacer todo esto. Que se pongan de acuerdo. Me parece que tampoco tienen un organismo de control que haga realmente una verificación de este tipo de cosas. Porque lo que debería funcionar es una institución. Está así de contaminado respecto del sarcasmo y el humor malentendido. El sentido del humor primero es reírse de uno mismo. Y no se están reírse de uno mismo. Y tampoco afectar a otro, ¿no? De golpe a ser un presidente también. O sea, están metiéndose con la... Sí, sí, directamente. Con su vestimenta que además tiene una cosa que tiene que ver con la historia de los chilenos y todo. Sí, sí. Con isoblafonas de soja, libre de hormonas. Entonces, calma los calores provocados por la menopausia sin ninguna contraindicación. Mirá. El calor que sentís durante la etapa de climaterio viene de adentro. La solución también. Llegó Snelafrit, el suplemento dietario libre de hormonas a base de isoflavonas de soja y vitaminas de IE que atenúa los síntomas de la menopausia. Snelafrit, sentite bien naturalmente. Ah, avance de flor de la ve... ¿Estaba sacada? Sí, se enojó. ¿Por qué se enojó? ¿Eso que se avance y volvemos al piso? Mostrame un... Vos sos el más hijo de... Te lo digo en la cara. Vos sos el más hijo de... Pampeano, hijo de... Te lo digo en la cara. Bueno, Tucumano, hijo de... C***or, suerte. Te lo digo en la cara. No es que te estoy jodiendo. Fuerte. Pero se lo dijo en la cara. Y él se reía. De ángel. Y él se reía. Se lo confundió con Pampito igual. Claro, bueno, porque es el notero de... Porque Pampito es peor. Bueno, lo vemos... Bueno, aquí tenemos ropa de los cojones. Los insons de los cojones. Los zapatos son los casela guomo robados de la sucursal de Aedo de Nazaria. Ahí se venden los casela guomo. Las chicas, Nazaré López y Teto... Tú son. Bueno, avance y toda más tele del día, ¿eh? Ah, piden al chino cirujano. ¡Sí! ¡Sí! El chino cirujano con la jaura, la prata y el silbido. En el barrio de Palermo, chinos atrapaban cotorras para venderlas. ¿Para qué necesitaban las cotorras? Bueno, para jugar. ¿Para jugar o para vender? Sí, hay poquitos para vender. Eso vender, ¿sabes qué pasa? Hay la gente, yo pobrecito, no viví en la calle, viste. Pero, paga la prata. ¿No las comía? ¿No las comía? No, comía, comía, no. Chino, no me comía estas cosas. Nunca, nunca. ¿Usted solo se dedicaba a cazar esto? Sí, a lo solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo también, no soy ni en la calle, pero no tengo cosas, sentado. Y ya tiene mucho dinero en el oro. ¿Usted quiere decir que no tiene medios de vida? ¿Qué? ¿Hace esto? ¿No tiene otro medio de vivir, dice? ¿Qué? Usted. ¿Yo? ¿A dónde viví? No, no, si no tiene otra forma de vivir. Está viviendo en la calle. ¿Usted, para qué cazó esos pájaros? ¿Para qué? Ahí tenía una jaura. Bueno, abrido y ese. ¿Cómo las cazaba? ¿Cómo las cazaba? Ahí tiene, ahí tiene. Ahora, ahí tiene. Mirá, fijá bien. Sí, señor. ¿Para qué las cazaba? Ponerlas legal a la gente. Para regalarlas. Legal a la gente. ¿Usted hace este trabajo solo? ¿Eh? ¿Hacía este trabajo solo? Yo no hace este trabajo, yo soy cirujano. Juntar la latita, como eso. Claro, cirujan, cirujan. Yo ciruján. ¿Y cuántas cazaba por día? ¿Qué? ¿Cuántas cotorras por día? ¿Qué cosa? ¿Cuántas cazaba usted? ¿Yo cazaba? Claro. ¿Una o dos? ¿Una o dos por día? Sí, claro. ¿Cómo hacía? ¿Qué? ¿Cómo hacía el trabajo, digo? ¿Qué trabajo? ¿De cazar las cotorras? ¿Ponía una trampera? ¿Qué hacía? No tiene. ¿Qué significaba? Yo no sé. ¿A usted le parece bien hacer esto? No, yo solo. ¿Le parece bien lo que hizo? ¿Le parece bien? Es más o menos. Es más o menos. Escribinos a arroba bendita ok y con el hashtag bendito archivo pedinos el momento que quieras recordar. ¿Qué? ¡Ja! ¡A la calle! Esto es fácil. Ajá! ¡JI! 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 Le eche mucha leche Le eche a Tom Prada con toques Le gusta los pibitos juguetones Le eche a Tom Prada con toques Dice de todo pero no me saqué las medias Fue genial Pero ¿por qué aparece la concertación? El máximo ídolo del basquetbol argentino y mundial No hay ninguna duda de que quien más reconfortado se debe sentir es nuestro querido compañerito Gastón Recondo Acérrimo defensor del mejor jugador del mundo Imagínese Doña, si antes no lo bancaba nadie, lo insoportable que se va a poner ahora No puedo creer que siquiera haya duda de algo en todo esto Ese tío es un monstruo Yo tengo un perro que se llama Messi Que viaja al pedo a Chile y a Brasil Viene, juega absolutamente todo lo que hay por jugar Y encima nos llevó a las finales de los últimos dos campeonatos No lo emotiva el blanco y el celeste No canta el himno, se la me reí Bueno hay un tema que también voy a hablar bastante en la charla Es la fina línea que hay entre la derrota y la victoria Llegó una final del mundo y te meten un gol así de medio de contraataque faltando ¿Cuánto faltaban? 7 minutos 7 7 minutos Cualquier cosa podría haber pasado Un golcito antes o esa que pega en el palo O después vas a finales y la final es una lotería total Le grito Messi corre y el nada, nada Messi jugá y el nada, nada El saco ganaba un mundial y le cerraba la boca a todos los que lo critican Que en realidad no son tantos como lo hacen parecer Sí, sí, sí Pero nada, realmente es una locura que se critique a la joya más valiosa que tiene el deporte argentino de por hoy Que se critique a la joya más valiosa que tiene el deporte argentino de por hoy La metió para Messi, está habilitado Ahí va Messi Hace un gol, no sirve de amargo Cuando te dice querían tres a cada tienen Querían tres que se la metan el culo Messi Reitero, a vos puede no gustarte Messi Lo que no te habilita a descalificarlo Y a ofenderlo Pero Messi me sufrió Messi mira, a los que dicen que No, porque no se pone la bandera Primero pregúnteme si alguna vez se negó a jugar con la selección No le pongan la música de prosa No, vos seas madre I do and you know it's always been with me after championships My family is here and you know it feels good to represent a whole country Manu no es que se negó No, sí o no No, Manu no es que se niega A Manu no lo dejas a Antonio Spurs Messi? Ah, si no lo dejas a Messi Ah, bueno, pero si no tampoco lo dejaba a Messi jugar los Juegos Olímpicos de Pekín ¿Juego o no fue? Tengo una casa de petardo que hace seis años Pero voy a meter en el mundo Tres mundiales, estoy esperando No puede ser que, a ver, que con lo que gana en el Barcelona Le digan o le sugieran los directivos del Barcelona Mirá, acá estás ganando a Fortuna ¿Qué en la selección se cuide un poquito? Está diciendo la pavada más grande del día No sé No, bueno Es un engañado verlo jugar así contra Alemania Como jugó en la final de la Champions Ojalá Y el gama transpira la camiseta Si tiene monstruo se lo suena ahí La locura Que lo van a pudrir al pibe Y van a estar llorando todos los rincones Lo van a mandar a todos al carajo Y bueno, es una lástima Es una lástima que no lo valoremos Y no lo tratemos como merece Cada vez que pisa el país Y que no lo reconozcamos lo suficiente Y no queremos terminar el informe Sin reforzar las palabras de Ginóbili Con unas sentidas frosas de pura cepa recondeana Humille, Gastón Humille Escuchame 11 años tenía Messi cuando se fue de la casa de su mamá Para cumplir el sueño de ser futbolista ¿Sí? Vos tenés 30 Y hasta hace no mucho Todavía le pedías que te lavara la ropa 11 años tenía Messi cuando empezó a inyectarse hormonas Para poder jugar a la pelota Él mismo se clavaba la aguja en las piernas A los 11 años ¿Costín? ¿Te acordás que hacías vos a los 11 años? El problema es que vos nunca llegaste a ser el mejor en lo tuyo No sos ni el mejor de tu oficina ¿Sabés por qué? Porque preferiste pasar cientos de miles de horas en la computadora como un nabo Preferiste juntarte con tus novias y tus amigos a tomar cerveza A fumar porro como un p***jero Y decidiste pasar los fines de semana rascándote las bolas Mirándote el R como un pecho frío Mientras vos estabas en la computadora Messi estaba entrenando Mientras vos estabas tomando birra Messi estaba entrenando Y mientras vos estabas mirando TBR con la mano sosteniéndote los huevos Messi estaba entrenando Por eso, él es el mejor en lo suyo Y vos, un pecho frío Le pega a Messi ¡Gol! ¡Acá está Messi! ¡Le pegó! ¡Hací un gol! ¡Mesí amargo! ¡La metió para Messi! ¡Está habilitado! ¡Ahí va Messi! ¡Dios mío! ¡Siempre te faltan cinco pa'l p***! El deporte argentino cuando terminó el siglo pasado Puso a cinco personas nacidas en nuestro país en el Olimpo Maradona, Fangio, Monzón, Vilas y De Vincenzo Este comienzo del siglo nos obliga a poner a Ginovili y a Messi Y es más, si tenemos que dejar cinco Ginovili y Messi seguro de estar Hay que sacar dos de los cinco No puede opinar a Ginovili porque juega el básquet Sí, que no ¿Qué pasa con el básquet? Ginovili fue el mejor jugador en un juego bolímpico ¡Ginovili! 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 Opina mal, Ginovili No se discute a Ginovili ¡Para, perdón, perdón! Ahora ¡Básquet! No se discute a Ginovili Si vamos a discutir a Ginovili ¡Para, para! No se discute Es que una sola persona en nuestra producción Considere a este muchacho haciendo esa canción No lo pongan mal No lo pongan mal Perdón, yo estoy de acuerdo con que es el mejor del mundo ¡Haz un gol! Messi Pero lo que dice Ginovili se equivoca Porque generaliza Si vos tenés la final Ni Ginovili generaliza En la final del mundo No fue culpa de Messi Fue Palacio, Higuaín, Messi Todo el mundo Y lo que dice él No, porque si se pierde una oportunidad Se pierde la otra Bueno, no es toda de Messi Pero se equivoca a Ginovili ¿Es el defensor número uno de Messi? Sí Sí Se come Es el mejor del mundo, Messi Por programa de radio Diez puteadas feas Sí Después que te dice Gastón Tebanco Pero diez puteadas feas Sí, seguro En la M y otra día en la F Todos los días malas Sí Todos los días ¿Sabes quién nos ve, no? ¿Quién? La familia de Messi desde Rosario Mirá Jorge Messi, un amor Un besito Ay, hola Han ganado el dinero, ¿no? Sí Merecido Hay un imperio Messi Que merecidamente Sí Recondo Alquila ¿Qué tiene que ver eso? No, Beto, no No Entendemos que no hay este evento No, no Jorge No Vos sabrás, Jorge No, Beto No, no Es una vez a ver Es mi paso, ¿eh? No, no Porque Messi Es un vuelto, Jorge Leo no porque está en otra cosa No, no Jorge está acá y nos está viendo de Rosario ¿Qué tiene que ver, Beto? Bien ganada la tienen y bien administrada, Jorge Porque me dijeron que son serios y la cuidás y no hace mal Recondo alquila Beto, ya que estamos a pedir algo a Tinelli para mí O sea que estamos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ahí digo algo Lo tuyo no es Beto, ¿y vos para mí? Lo tuyo no es ¿Cómo? ¿No ves que son unos desesperados? Esperá, esperá, no creer una de record Uno lo sé de corazón No sé, pensalo A posicionarte Él tiene por qué enterarse Es un depósito No Anónimo No, no Pero es una donación Donación Incluso poder descargar un poquito No Sí No Sí 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 Lo ganaste Lo ganaste Conmovedora defensa diaria, cotidiana, sistemática Las convicciones tienen presos No, señor El dolor El afecto no tiene presos Un dos a bien, está bien Un dos a bien de para alquilarlo Un dos a bien Un dos a bien de para alquilarlo Querido Jorge Manejame El afecto tiene presos Vos sos el más hijo de puta Te lo digo en la cara Vos sos el más hijo de puta Pampeano C******tudo Hijo de puta Te lo digo en la cara Tucumano Bueno, Tucumano Hijo de puta C******tor S***te Te lo digo en la cara No es que te estoy jodiendo Si bien últimamente Flor de la B Se ha preocupado en mostrar un perfil más formal Más calmo Haciendo hincapié en su tierno rol de madre Cada tanto se le salta un rulero Y termina exponiendo ante las cámaras Una imagen suya De la cual seguramente tarde o temprano Se va a arrepentir Y lo que pasa Florcita Es que después del quinto daiquiri No hay que darle notas a nadie Son estúpidos Bailo de a tres con ¿Cómo se llaman? Con Facu Massey ¿A ti? Facu Massey Y en el otro viene Un bailarín divino ¿No? ¿No hay o Flor? ¿Puedes saber? Yo vi a mi Kimper después Porque lo estaban atacando De tu programa No quiso venir Así que ve Lo estaban atacando Ay, como me gustan estas cosas ¿Quién te dijo que fue por BBB? ¿Él te dijo Vos lo sentís así? Tengo miedo que termine muy mal esto Él estaba con nosotros Para el ritmo libre Y la verdad Ahora, hoy me enteré Que no venía Y tuvimos que buscar Una persona de reemplazo ¿Qué fue lo que le molestó? Porque te dejó en banda hoy mismo Por el ataque de BBB Es una sinvergüenzada Yo lo vi el sábado, Piquilme Por el ataque de BBB Te lo digo Bueno, no sé Bueno, lo que te digo Y Santa Fe Y me dio otro motivo El sábado a la tarde Hablá con Piquite Va a haber un crimen ahí Siempre hablan mal de nosotros En la campaña contra suya Siempre Siempre Hablando mal de la otra persona ¿Por qué esa maldad? Pero que Ángel, Mariana Nos todos Digo, no, no Ángel o Mariana Digo, lo tienen De una vez que tienen una campaña Digo, hablan No sé si campaña Hablan mal Sátrapas Escuchen, escuchen Vos sos el más hijo de puta Te lo digo en la cara Vos sos el más hijo de puta Pampeano Cudo hijo de puta Te lo digo en la cara Tucumano Bueno, Tucumano hijo de puta Cajador Cajador Súbete Te lo digo en la cara No es que te estés jodiendo Amigo Y puede haber más Súbete Mirá como se pone colorado Te lo digo Súbete ¿Cuál es la cámara de él? Esta Súbete Cajador Súbete Al menos te lo dije No me lo guardé Lindo, lindo Mensaje El de Florencia El Tucumano El Tucumano patasucia Era para nuestro notero Para Santiago Que es de Tucumán Esto es una parte Besito a toda la provincia Y un beso a todos los tucumanos A los tucumanos Patasucias Ay bueno, para, para Ay, que falta de comprensión que tenés Es la única forma De que Florencia sea sincero En pedo Creo que se equivocó Sincero, sincero Porque estaba Había pasado por la barra Me contaron los chicos noteros Que tenían Tomaste agua, Susana ¿Qué tomaste, Su? Ah, a mí me contaron Una baranda Me contó gente Y le patinaba el BDB Por el ataque del BDB Sí, no le salían muy bien Las palabras Que había pasado por la barra Un buen rato Uy, loco, pinté una fresca Espero que en este es el show Como le hacen ¿Igual? Bullying a solita Que le dicen borracha todo el tiempo El cómico y la modelo Aguante, bendita Aguante, bendita Ahora lo mismo con esta señora Bueno, sí ¿Cómo le salta lo peor, borrachita? Tucumán, hijo de p*** Toda la discriminación Le sale enseguida No, y aparte la paranoia La paranoia de creer Que nosotros hablamos Todo el tiempo mal de ella ¿Y cuándo la atacamos? Eso es un tema aparte Pero digo, después llora Cuando la nata Le hace chiste fuera de lugar ¿Vos sensibles como el cerdo? Claro O algún otro Le hace chiste fuera de lugar Pero la discriminación Ella también la tiene adentro Es raro Y le sale con el alcohol Le sale con el alcohol Además del tufo que tenía Lo único que nosotros queremos Es ser feliz hoy Bueno, che ¿Cómo no se va a malentonar Florcita con el notero de BDB? Después de este aperitivo gratuito Que le brindó Ángel Debrito Hace un tiempo Te agradecemos Que hayas venido acá al programa Que hayas aceptado estar Después que dijiste Que el formato estaba agotado Que este programa te aburría ¿Cómo te quedó eso, eh? Y todas las cosas Que dijiste en los últimos años Yo dije eso Yo dije que el programa aburría Están los archivos Estás agregando cosas Que yo no dije Hay que ver Están los archivos Estás mal por algo Que puso en el libro Lo de mear en la lata Lo de mear en la lata ¿Qué? Meamos una lata ¿Qué puso mear en la lata? Meamos una lata en la gira De Cristofani Que cosa rica Con la Pradón Expedición Pradón La Pradón salía en vagina Imagínate Ey, cabrón Cuando vas a currar allá Algún boliche Claro Tucumán, hijo de p*** Antes los padres nos pegaban Antes los padres nos fajaban Nos hacían cagá Como decíamos en Tucumán Los padres nos pegaban Es más ¿Por qué cuando íbamos a una fiesta Nos portábamos bien? Porque mi viejo En la puerta de la fiesta Tres hermanos Yo del medio Nos daba un sabio consejo A cada uno A mí Yo era el del medio Y me decía Vos, vení Me decía Vos, vení Porque no me sabía el nombre No le calentaba tampoco Vos, vení Llega a llorar tu hermano A vos tú vas a cagar Me decía Claro Era Era una amenaza Niñero gratis Antes no se preguntaba ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No, no se preguntaba Antes le pegaban a los tres Cobraban a los tres A dormir al auto Era así No pongan más archivos Nuestro de hace dos años Porque estamos todos mejor ¿Cómo se hace un tucumano Pata sucia Este pibe Santiago El movilero de Debrito Huele mal, loco La verdad No se lo tenía que decir Yo no se si ahí Toma un poco Porque Tinelli le dice No le pongan hielo Al chupi Que le dice al barman Y salen todos picados Pero no es por criticar Este Santiago huele mal, loco Pata sucia no Igual no es por criticar Pero a los chicos de BDB Entendieron mal Porque Florencia de la B No dijo Todos los tucumanos Bueno, casi todos No, no, no No dijo Cambiaron lo que quiso decir Florencia de la B No No la quiere mucho No la quiere Hora de reír, señores Domingo a la medianoche Marito, ven A ver, espera Muy buenas noches Bienvenidos a Hora de reír El programa que te lleva la comedia A tu casa por la tela abierta Como vos querías El delivery de humor De todos los domingos Acaba de comenzar Como vos querías Además con nosotros dos Que tenemos que venir Si o si Hombres en pareja Hombres en pareja Sugerencia Ojo Ojo Mucho cuidado Si viene su novio un día Con una propuesta divertida Que suena más o menos así Ay, no seas tonto Deja que yo te corto el pelo Bueno Furor el domingo a la noche Sí Y este domingo Fede Cirulic Guille Schneider Marcia Lofeudo Diego Quiroga Y en la magia y el humor De Jorge Faro Que la rompe ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Marito Caro Y el gran Fer Crisi ¿No? Claro que sí En la barra Como siempre Exactamente a la medianoche El domingo Bueno Ya estamos yendo No, no queda mucho más Buen fin de semana Vamos a ir al teatro Sí Encuentro de genios El teatro 25 de mayo Mañana 9 y media Domingo 8 de la noche Yo me voy a ver a San Carlos Con mi amigo Tomás Marcinelli Así que ya estamos Che, llueve Vos que sabés Va a llover mañana la noche Sí Primero Primero de la hora de domingo ¿Qué sabes? A ver películas En cada caso Lo mejor detrás de cámara Tenemos que despedir a Renato Por un tiempo ¿Están jodiendo? ¡Dale, ponelo! Viene Oscarba Nos quedamos tranquilos Pero Renato Deja un espacio Imposible Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de Renato Bueno Que Dios los bendiga Gracias por la compañía Bon fin de semana Chao ¡Hace un gol! Messi, amargo Y si Messi Te compré un balde Otra cosa no pude comprar Como andaba muy corto de guita Dije un balde Le voy a llevar ¿Te molesta mi amor? Me di